Aquí en Japón todo se respeta. Ven ustedes, se está procediendo a cubrir con plástico todo lo que se ha trabajado allá, ¿no? El piso bien planchado, bien pulido, presentable y no tiene por ningún motivo que sufrir rasguño alguno en la próxima etapa de trabajo. Y allí, allí ven ustedes. Este es el escenario, amigas y amigos. 27 de septiembre de este 2022, hoy aquí. A ver, este es el orden, el respeto, la disciplina. Aquí estamos viendo cómo se está cubriendo con plástico azul, con dos láminas. Para evitar que el piso que se ha pulido, que se ha trabajado aquí, que está listo ya, ¿no? No tiene por ningún motivo que rasguñarse, sufrir, habría alguna. Todo bajo control. Se respeta a la disciplina, a la responsabilidad, al respeto y que todo salga perfectamente. Este es uno de los que vienen a trabajar en esto que ustedes están viendo, las columnas, ¿no? El encajonamiento para que sigan de concreto, ¿no? Cuando ellos vengan, esto pues no debe sufrir rasguño alguno, no debe averiarse por ningún motivo y eso es por el cual se cubre, como ustedes ven, todo esto. Se seleccionan el orden, respeto, responsabilidad aquí. Ahí Armando el Daikusan, el carpintero Armando, el encajonamiento de esta columna, ¿no? Y abajo, en el superraje, 60 metros del Cui, como ya hemos visto, ¿verdad? Y abajo, en el superraje, 60 metros del Cui, como ya hemos visto,